hola amigos cómo están espero que estén bastante bien nuevamente el abuelo y era vuelto el que se ve y la han vuelto a matar es que no lo dejan tranquilo el pobre abuel loyer esta vez fue quakiti quien lo mató más bien el otro lío vamos a ver un poquito que ha pasado porque hoy el abuelo y eres tendencia todo comienza cuando quakiti se encontraba en directo un poquito comentando su malvado plan de cómo matar a los huevos y el abuel loyer se conecta así es de conectado vamos a ver aquí tenemos el hilo así es vamos a verlo de principio a fin a ver dice el cual quakiti y el abuelo y el tuvieron una pequeña pelea con forever a ver no sale encuentro no no se le encuentro bueno les pongo este les pongo los clips de cualquier tipo de no con roger porque cuando con el abuelo porque un desperdicio nada de salve tú crees que no voy a aguantar una caída del tercer piso que le pasó que le pasó si es cierto digo ese hijo de su puta de salve ya 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 lo perdoné pero me apuñaló wey a poco sí a poco me la bajó no me apuñaló el culero porque yo quería evitar la boda de mi nieto pero ya está todo bien yo también no yo también la quería evitar pero ya sabes cómo son la gente y no me refiero nada de ninguna charla no el abuelo y eran básicamente sería roger pero fuera de directo luego dice que hace el cual quítico será el mejor candidato no es no tenga que ver aquí sólo el abuelo y en un encuentro luego dice el poquito y el agua de una pequeña discusión con forever todo esto no es relevante richard lison obsequió pólvora al cuáquitín porque cuáquitín quiere pólvora gente en exclusiva el gran trolleo de cuáquitín la vuelo viernes que él aquí contexto el abuelo yers se desconectó por su internet que está un poquito xd se envuelve a conectar y mientras está desconectado porque tiene ponte no para que cuando se conecte la explota y se muere mira atentos y ahora sí ya me lo ya me lo así amigo fue como mataron al pobre abuelo yers que madre mía que malo al cual que tiene o sea que qué malo a ver si no lo ha visto eso al final ya Cristo santo wey siempre hay que estar juntas literal pero parece la típica de estas chicas así media como si quedan cringe y se ponen a ir sin pensar más juntas toda la vida y al final están peleándose y mejor no digo nada más aquí dice el cuáquitín y el abuelo yers visitaron el museo es el museo y ahí está mi hijo esto ya se toma una selfie con el abuelo yers muerto no porque son así pero bueno seguimos sin comentarios bro sin comentarios qué pedo no aquí co aquí te sintió el verdadero terror amigo o aquí te sintió el verdadero terror definitivamente nunca había visto cualquier tan asustado contexto el abuelo yers mató a roger así en tono de broma y no lo revivía entonces cualquier roger roger revivirme y luego el abuelo yers recuerda que no puede matar a roger porque él tiene dos vidas recordamos que está con el de la presidencia aquí de hecho están sus dos vidas si pierde una vida f pero bueno vamos a ver amigos van a ver como cuáquitín le deja decir abuelo yers fuera de realidad roger 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 ríeme roger no te estás metiendo hijo de tu puta madre y ahora te voy a tomar foto no 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 roger 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 levántame 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 roger 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 discúlpame levántame roger levántame roger roger ay a mí tiene dos vidas wey espérame roger 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 ay estará bien culero que te hubiera matado wey imagínate roger roger ah me da mierda roger 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 que pasó que pasó culero roger roger te cagaste te cagaste wey en cualquier momento te chacaleo wey te dejaste roger 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 no sabes lo que acabas de hacer roger no soy roger no soy roger no soy roger se asustó amigo literal sintió el verdadero terror eh roger 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 ro Eso dice, ha sido una muerte muy XD A ver, dice, a veces siento que somos Abueloyer y yo contra el mundo Soy una planta, güey XD Es una planta, güey Fotos... fotosíntesis Imagínate ser una planta, amigo Imagínate Nada, amigo, esto es una buena representación de la foto Nada, se pasó de verga el Roger con el Abueloyer No, que si hablando del Roger con el Abueloyer El Quackity con el... No, amigo No, amigo, este me lo conozco Este es de cuando murió la... La Reina Isabel y un programa argentino Creo que hizo burla, ¿no? ¿Qué tendrá que ver con el Abueloyer? Me la voy a jugar, ¿eh? Porque Youtube puede censurar el video Por el tema de los insultos Se murió la vieja hija de pu... No, amigo, que fuerte ese video, ¿eh? Vamos a ir viendo El Abueloyer dice Soy una planta, güey Fotosíntesis Nada que ver, eh Nada que ver A ver A ver, el Abueloyer conoce a Rivers boxeadora ¿Quieres ver a una persona más locadicta que esa? A ver, a ver, a ver Esta es más locadicta Esta es más locadicta Esta es más locadicta Esta es más locadicta Esta persona... Trae coca, trae coca Trae coca, trae coca Esta persona se pega con las personas en un ring Esta persona está loca, güey No mames, así de los que... Sí, sí, sí De los que les miras y te pegan el pinche ca... No, amigo, referencia a la velada, amigo Referencia a la velada Que ya falta poco para la velada, ¿eh? Dos 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 Ocho días para la velada, gente ¿Qué opinan? No lo condena, dice No lo condena No lo condena el Abueloyer Amigos, ahí está, este... Bueno, en conclusión El Abueloyer, pues, murió Lo revivieron, obviamente Y Quackity pasó... Bueno, el Quackity pasó un susto enorme, amigo Literal pasó un susto Que se acabó en los pantalones Amigos, he hecho todo esto De mucho más que comentar No olvides suscribirte Dejarme tu buen like Comentario Porque es totalmente gratis Ahora sí, me despido, amigos Cuídense Adiós